Un ejemplo en la conservación del medio ambiente, así son en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, que lograron el galardón de la bandera azul ecológica con tres estrellas. Con un acto sencillo se realizó ELISA, con la participación de las autoridades del Centro Médico, así como asegurados que se encontraban en ese momento. Definitivamente es un orgullo para el Hospital Escalante haber sido tomados en cuenta y lograr el reconocimiento de las tres estrellas en lo que es el programa Bandera Azul Ecológica. El hospital está muy comprometido en lo que es los recursos naturales, preservar, ayudar en lo que es el agua potable, todo lo que son desechos líquidos, sólidos, prevención de enfermedades. Todo es un sinnúmero de acciones que van ayudando a preservar y preservar los recursos naturales. Estamos muy comprometidos y la idea es ir uniendo y uniendo programas para cada día subir de nivel en esa bandera. Esto es prácticamente el resultado de un esfuerzo de compañeros que han logrado obtener este logro, que es muy importante para el hospital, porque actualmente todo lo que esté en armonía con el ambiente, pues lógicamente tiene futuro. Y los hospitales son para salvar vidas y para dar saludo a las comunidades. Y esto es un signo de que estamos, que vamos por buen camino, que estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué acciones se concretaron para obtener el galardón? Bueno, en primer lugar, la calidad del agua que tiene el hospital, tiene que ser una agua totalmente potable, donde tiene mediciones de lo que es la potabilidad en todos los extremos del hospital, lo que es también el manejo de los desechos, desechos tanto sólidos como residuales, aguas residuales. También lo que es dentro del hospital, que todo esté bajo el cumplimiento de todas las normativas, que no tengamos jugas en los tanques, en las cañerías, en el estado de todo lo que es el sistema de tuberías. En temas de iluminación y agua. Nosotros hemos cambiado ya, si usted observa en el hospital, hay una tecnología LED, que son la iluminaria, que es una iluminaria totalmente blanca, baja muchísimo el residuo de la electricidad, y también es totalmente amigable con la vista. Y eso prácticamente lo tenemos en hospitalización y en las consultas, y estamos llegando a las oficinas también. Bien, lógicamente también lo que es el uso del agua, la racionalización del agua, los fluorescentes. ¿Cómo se proyectan a la comunidad? Y otras acciones que tienen que ver, bueno ahora tenemos mil arbolitos para donar, también es la proyección hacia la comunidad, motivar a la comunidad también, para que reforestemos y conservemos todo este ambiente verde que ha tenido Pérez Celedón, y que no perdamos ni sigamos destruyendo lo que es la naturaleza. Es también una promoción, que el hospital participa, motivando a los habitantes de este cantón, para que en lugar de cortar más bien, cada día sembremos más árboles. ¿Qué viene ahora? Continuamos con, cada vez haciendo proyectos que ayuden a que el hospital cada vez sea menos contaminante al ambiente. Por ejemplo, el proyecto que viene para diciembre es la planta de tratamientos. Nosotros vamos a tener una planta de tratamiento que todos los residuos, las aguas residuales las vamos a tratar aquí internamente, a través de una empresa que vamos a contratar. En el hospital están muy satisfechos por el logro y esperan continuar con el compromiso con el medio ambiente.